El Congreso Norteamericano podría obligar a Donald Trump a dejar de usar su teléfono móvil, Samsung Galaxy. Según un reportaje del New York Times publicado en enero, Donald Trump continúa usando su inseguro y viejo Samsung Galaxy S3, con el que suele actualizar de forma compulsiva sus menciones de Twitter, y que no está habilitado para recibir el tipo de información confidencial que maneja el presidente de Estados Unidos. Para colmo, el Galaxy S3, utiliza una versión de Android vulnerable, que permite hacerse con el control del terminal y convertirlo, por ejemplo, en un micrófono espía con el que escuchar cualquier conversación que tenga lugar en la habitación donde se encuentra. El asunto ha llegado al Congreso Norteamericano, donde el congresista Tech Lieu, del Partido Demócrata, envió una carta al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, para solicitar una investigación sobre el teléfono que el presidente se niega a entregar. Según la carta, firmada por Lieu y otros 14 miembros de la Cámara de Representantes, este comportamiento es una flagrante afrenta, a la seguridad nacional. El teléfono de Donald Trump ha sido motivo de controversia, desde antes de la toma de posesión. El servicio secreto le dio a Trump un nuevo móvil al acceder a la presidencia a mediados de enero, pero por lo visto, aún sigue usando también su viejo Samsung Galaxy, que es fácilmente hackeable. Se cree que los tweets publicados por Trump desde Twitter para Android, estadísticamente más enfurecidos, están escritos personalmente por el presidente. Ahora el Congreso podría abrir una investigación, y el querido Samsung Galaxy S3 del presidente, podría convertirse en un asunto de estado.